Queridos amigos, hay un nuevo programa de la VPRO, Ersin in Wunderland. Mira, a ustedes los holandeses les encantan las vacaciones, en mi país y en cualquier rincón del mundo, donde uno puede disfrutar. Pero estos destinos dan una impresión completamente diferente, a través de los ojos de un periodista, como si fueran los mundos en exactamente el mismo lugar. ¿Cómo? Hay una condición, que acá no se puede hablar más de Pablo Escobar. ¿Por qué no nos queda más que reírnos? Bienvenidos a Wunderland. ¡Tarzan! ¡Ya! Ha 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 ha!